Así le damos la bienvenida nuevamente a nuestro querido amigo ya del programa, de este segmento muy conocido ya de odontología, Juan José Ibarra, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está Andrea? Y siempre contento de estar aquí con tantos amigos y disfrutar este momento tan lindo. Realmente la pasamos lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Detrás de cámara y en cámara también. También. ¿Qué pasó con el trago? Ya desapareció. Bueno, queda un poquito. Va desapareciendo. No sé de qué voy a hablar, pero el trago está rico. No sé qué pasa con nuestros invitados, que siempre sucede esto. Antes de cámara van tomando el traguito de Ezequiel Zaldari. Tendría que ser después el trago para que... Claro, claro. Bueno, pero ahora sí podemos concentrarnos en la nota porque tenemos información muy importante para personas que por ahí tienen algún problemita dentario que faltarían algunas piezas, ¿es así? Exactamente. Realmente en Argentina llama mucho la atención el porcentaje alto de personas desventadas en jóvenes de 16 a 18 años. Realmente es lamentable, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un servicio de salud a nivel nacional que es muy bueno en la parte de odontología y tenemos un sistema que son las obras sociales, cosa que en otros países no existe. Entonces están todos los medios dados para que las personas puedan preservar y cuidar sus dientes. Seguro. Entonces es una lástima que debido a un descuido, a veces debido a dejar pasar mucho tiempo, llega el momento en donde las piezas hay que eliminarlas, hay que sacarlas y van quedando desventados parciales. Nosotros veíamos una boca completa en donde tenemos dos grupos de dientes, los anteriores y los posteriores. Los anteriores más que nada a veces se usa por una cuestión estética, llama mucho la atención. Y los posteriores para una función, digamos, de lo que es la masticación, la fonación y todo lo demás. Seguro. Cuando se va perdiendo alguno de los elementos, todo este sistema, este engranaje empieza a funcionar mal. Entonces, por eso es que hay que reponer las piezas dentarias. A veces llegan porque les aflige uno o dos dientes adelante y les faltan todos los molares del sector posterior. Claro, claro. Y es muy importante reponer porque en base a eso va a andar bien la boca en ese engranaje y en base a eso va a funcionar todo el organismo bien. Al no tener todos los elementos dentarios, no tenemos una buena masticación, no tenemos una buena afonación, por ende todo lo que estamos tragando, que no está bien triturado como corresponde, empiezan los problemas estomacales, intestinales, etcétera y todo lo demás. Perfecto. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y reponer los elementos dentarios, como vos me comentabas con respecto a implantes, prótesis fija, a veces el costo es demasiado alto y las obras sociales esto no reconocen. Entonces nosotros tenemos otros medios para reponer los elementos que faltan en forma transitoria o en forma definitiva, pero que le dan a la boca toda la estética y toda la función que corresponde. Seguramente. Para eso nosotros tenemos distintos tipos de prótesis removidas. Son las prótesis que el paciente debe sacarse después de alimentar para cepillarse y volverse a poner. Eso también es muy importante, también saber cómo higienizarnos. Exacto, exacto. Igual hay diferentes soluciones, ¿no? Sí, hay diferentes soluciones. Cuando nosotros vemos que faltan elementos dentarios, faltan a veces muchos elementos dentarios, entonces eso debe ser recuperado por medio de las prótesis removidas. Bien. Y hay distintos materiales. Tenemos estas, por ejemplo, en donde son de acrílico, que es un material económico. De esta manera, con unos ganchitos que tiene este sector, vamos a reponer todos los elementos posteriores. Entonces, de esa manera, vamos a estar reintegrando esa boca a la función. Excelente. Hay otros materiales. O sea, que no solamente por motivos estéticos, perdón, doctor, hay que recurrir al médico, en este caso, al odontólogo, para solucionar este problema, sino también porque ya sabemos que cada pieza cumple su función. Cumple su función. Y realmente es importante. Exacto. Y después tenemos otro tipo de prótesis, que son cromo cobalto, que es un metal, y sobre ese metal van los elementos que faltan. Entonces, de esta manera, la prótesis esta es mucho más cómoda, es mucho más liviana, transmite el frío y el calor. Entonces, todo eso para que la alimentación, la desgutación pueda servir y no se sienta tan como bloqueado con estos aparatos en la boca. Y últimamente han salido unas prótesis que se llaman prótesis flexibles, que prácticamente son un material muy, muy delgadito, muy cómodo y que son irrompibles. Acá nosotros podemos ver esta, que es inferior, y si yo agarro y hago esto, estoy doblando la prótesis y la prótesis no se rompe. Es un poco más cómodo. Un poco más cómodo, exacto. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, la capacidad aquí de reducir el tamaño de la prótesis para que no sea tan grande y no moleste tanto en boca. Perfecto, doctor. Realmente muy interesante y ya sabemos que sí hay solución para cuando faltan estas piezas tan importantes y tan necesarias. Pero no hay nada mejor que prevenir antes que llegar a esta etapa en donde nos duele principalmente en el bolsillo cuando se tienen que recuperar los alimentos. Y más en esta época de crisis. Exacto. Así que hay que visitar a los odontólogos para prevenir todo este tipo de inconvenientes. Excelente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, un placer. Éxitos en este viaje maravilloso, que descanse, que se desestrese y piense en cosas lindas. Siempre ya volver con toda la energía. Así vamos a hacer. Para seguir en este programa, por supuesto. Por supuesto. Gracias, doctor. Juan José Ibarra, como siempre, un placer. Ahora sí, vamos nuevamente con nuestro amigo Pepe.